Le gusta el baile y el verso de amor Juega el toro y es un gran campeón Es antioqueño y muy trabajador Y es muy querido en toda la nación Yo lo voy a decir Se los voy a decir Lo tengo que decir Y lo quiero decir Le dicen al señor Y hace gran sensación Baila mambo y el son Y tiene gran impresión Oye Pachito Eche Baila mambo y el son Juega el toro y es un gran campeón Tiene gran impresión Para mis amigos de Antioquia Medellín Pachito Eche Pachito Eche